Llevo la hora del feminismo Viva el divorcio, vivan mis manos que aún no han cosido ni un caucetín Ya están la peluquería, me llaman su señoría Y como Victoria Ken, viajo de balde en el tren Sí, señores diputados, hay que acabar con el politiquismo Mucho de para aquí, mucho domingo Aquí el que no trabaje, que no coma Empezando por los enchufistas El día que me deje el presidente hablar El hombros por las calles me tienen que sacar El pobre conde de Romanones, que ya no tiene ni una peseta Me dijo anoche, hoy me conviene ser diputado y estar a dieta Son miles de altres que en estos tiempos Que no hay enchufe Tan servidor tengo con ellas Para ir tirando a las perdices Que es mi ilusión Algún día, todo se arreglará Incluso, lo del himno Chúpate esa, Marta Sancherando Versiones parciales y erróneas De mi vida y mi gloria Lo dijo Raquel Meyer Y ahora lo digo yo Gracias